Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Exhiben la humillación que sufrió Paul Stanley en TV Azteca. Antes de convertirse en una pieza clave para hoy, cuéntamelo ya al fin y miembros al aire, Paul Stanley tuvo que tocar muchas puertas pues, a pesar de ser hijo del fallecido Paco Stanley, ha tenido que forjar su éxito por mérito propio. Sin embargo, pocos sabían que ha intentado ganarse un lugar en otras televisoras sin éxito y de una manera tan triste que ha generado burlas. En la última emisión de Miembros al Aire, Mauricio Mancera decidió exhibir el pasado de su simpático compañero y no dudó en balconearlo en pleno programa, pues reveló que Paul Stanley se formaba afuera de TV Azteca para entregar papeles y buscar chamba. Algo que no saben, pero el Paulito se formaba afuera de Azteca a entregar papeles. Las declaraciones de Mauricio Mancera no lo hicieron sentir mal, pues reconoció que de alguna manera se tiene que empezar y explicó que deseaba entrar al Centro de Formación y Actualización en Actuación y Comunicación, Cefat, de TV Azteca, aunque se quedó con las ganas. Eran fotos, yo me las tomaba e iba con ellas y me formaba en el Cefat y nunca me aceptaron. Ahora que ya pasaron los años, hay quien asegura que la televisora de la Jusco se arrepintió de haberle cerrado las puertas al conductor debido a que, actualmente, es una de las caras más reconocidas de la televisión mexicana. Lo anterior, porque se asegura que es uno de los pocos famosos de Televisa que todavía conservan su exclusividad. Es decir, el contrato que les garantiza un jugoso pago mensual a cambio de trabajar solamente para la empresa y estar disponible para los proyectos que soliciten. Esta situación ha levantado la indignación de muchos televidentes, pues no falta quien señale que, a diferencia de talentosos actores que han sido corridos, él no goza de una trayectoria sólida en la actuación. Además, le echaron en cara que el talk show que encabezó en años pasados, Buenas Vibras, no funcionó como se esperaba y fue cancelado poco tiempo después de su estreno. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!